La Procuraduría entregó el informe sobre la muerte de Gabriel Esteban. Considera que el asesinato del niño en Belgar se pudo evitar. El Ministerio Público indicó que se debió prestar más atención al entorno familiar de este pequeño. ¿Qué más dice el documento? Daniel. Así es, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este documento se relata que el padre, al parecer, era muy cariñoso con el pequeño Gabriel. Por eso mismo mantenía las visitas al pequeño en una de ellas, las cuales aprovechó para cometer el crimen. La Procuraduría presentó un informe con fines disciplinarios en el que evidenció posibles irregularidades en las investigaciones que adelantan las autoridades frente al caso del asesinato del pequeño Gabriel Esteban Cubillos a manos de su padre en Belgar. Debieron explorarse las dinámicas familiares, la existencia de otras medidas de restablecimiento de derechos y de protección en favor del núcleo familiar y explorar las posibles afectaciones por los hechos de violencia psicológica. Estas conclusiones se extrajeron de acuerdo a los juicios preliminares sobre las conductas del confeso asesino Gabriel González, quien aparentaba ser una buena figura paterna del pequeño Gabriel, además de mostrar interés por su bienestar y cuidado y de no advertir algún riesgo o síntoma de violencia en su contra. Conductas disciplinarias de las autoridades que intervinieron en los trámites de restablecimiento de derechos y de medida de protección de la madre del menor. El informe se elaboró a partir de las respuestas emitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación con la existencia y trámite impartido al proceso para restablecer los derechos del menor de edad.